Especial dedicación para los hijos de Villa Parilasha y Sayuri Montes De parte su padre, Christopher Montes Preparándolos para un mundo duro En donde sol fuerte sobrevive Mis hijos son los hijos de Villa no hay duda Yo los preparo para la vida que es dura Mis hijos son los hijos de Villa no hay duda Yo los preparo para la vida que es dura Estas palabras son pa' ellos, pa' mis hijos que están pequeños Quiero que sepan lo mucho que los quiero Tal vez ahorita no entiendan mi mensaje Pero llegará el día que esto será aprendizaje Y la Yaysayuri Montes es el apellido Mis dos amores por los que vivo Quiero prepararlos porque la vida no es fácil Es como un ajedrez, te puede dar jaque mate No confíen en nadie, no abundan traicionero Los mentados amigos te traicionan por un peso El dinero es importante, aunque lo quieran o no Es lo que mueve la esfera, manipulador Vayan por el dinero, poder y por respeto Para llegar muy lejos son los tres elementos Pero nunca se olviden de donde salieron Son la descendencia de nuestros guerreros Mis hijos son los hijos de Villa no hay duda Yo los preparo para la vida que es dura Mis hijos son los hijos de Villa no hay duda Yo los preparo para la vida que es dura No permite que la escuela limite su educación En el mundo existen cosas que no enseña un profesor Por eso les doy consejos porque ya lo viví Quiero que tengan bien claro que también van a sufrir Y la Yaysayuri con cuatro años a Yuri solo dos Son del 757 representándolo El estado de Virginia fue el que los vio nacer Pero sangre revolucionaria siempre han de traer Cada día les recuerdo y siempre les doy mención Que si van a hacer algo háganlo con pasión Pero desde el corazón y que nadie diga no pueden Porque cada límite ustedes los establecen Los hijos de Villa si los bauticé Sé que la misma familia no los quiere ver crecer Pero la vida es muy justa de ellos se encargará Ustedes van a ser grandes de eso se encarga papá Mis hijos son los hijos de Villa no hay duda Yo los preparo para la vida que es dura Mis hijos son los hijos de Villa no hay duda Yo los preparo para la vida que es dura Y ahí quedó la rulita para los hijos de Villa Desde el refugio subterráneo Pura lírica blenada Pura lírica blenada Pura lírica blenada Pura líricas Pura lírica blenada Aguantád sounds ¡Gracias!